En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Las Ideas Principales de Filosofía para la Vida y Otras Situaciones Peligrosas, un libro escrito por Jules Evans. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis tres libros propios. Ya lo sabes, Libre, Saludable y Feliz, 31 Días para Mejorar tu Vida y Minimalismo para Gente Normal. Los tres están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las Ideas Principales de Filosofía para la Vida y Otras Situaciones Peligrosas. El libro nos dice que conocer los secretos de la vida feliz y exitosa es una aspiración que tenemos los seres humanos desde hace miles de años. Los antiguos filósofos romanos y griegos, de hecho, dedicaron sus vidas a reflexionar sobre este tema. Y todavía hoy podemos aprender mucho de sus enseñanzas y de sus conclusiones, sobre todo cuando las combinamos con nuestros conocimientos modernos sobre ciencia y sobre psicología. La filosofía antigua y la psicología utilizan muchos principios que son exactamente los mismos. De hecho, gran parte de la ciencia moderna de la felicidad, que es una rama de la psicología, se inspira en la filosofía griega y romana. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, el TCC, se inspira en la filosofía estoica. Ambas corrientes, tanto los estoicos como la terapia cognitivo-conductual, sostienen que el origen de los trastornos mentales no está en la química del cerebro, no es un tema físico, sino en nuestras creencias irracionales. El filósofo estoico Epicteto lo resumía diciendo «Los hombres no se perturban por las cosas, sino por sus opiniones sobre ellas». Y esta frase inspiró a uno de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual, que se llamaba Albert Ellis, para crear su modelo ABC. Primero, experimentamos un acontecimiento activador, ese es el A, que nuestras creencias interpretan, ese es el B, y que tiene consecuencias emocionales, este es el C. Por ejemplo, cuando suspendemos el examen de conducir, el A, pensamos que somos unos fracasados, el B, y es muy posible que nos sintamos inútiles, el C. Los estoicos y la terapia cognitivo-conductual lo que sostienen es que si cambiamos nuestras creencias, es decir, si cambiamos el B de esa ecuación ABC, la parte B, también cambiaremos nuestras emociones, cambiaremos el C. El acontecimiento no lo podemos cambiar, pero cambiando B podemos modificar C, es decir, nuestro impacto emocional. La diferencia está en que, mientras que la terapia cognitivo-conductual se centra en el corto plazo, los tratamientos suelen durar en torno a unas 16 semanas de media, más o menos, la filosofía es una disciplina para toda la vida, que no tiene ni principio ni final, no es un tratamiento, es un trabajo para toda la vida que puede y debe practicarse a diario. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada una de las corrientes filosóficas que han existido nos puede enseñar algo importante y algo práctico que podemos aplicar a nuestra vida, algo que es capaz de hacer nuestras vidas mejores. Vamos a verlo. Empezamos por los estoicos. En la antigüedad, como ahora, todo el mundo se enfrentaba a dificultades en la vida. Los estoicos fueron los primeros en convertir la superación de esas dificultades en una filosofía, el estoicismo. La creencia central de los estoicos era que, concentrándonos en cambiar lo que está bajo nuestro control y aceptando lo que está fuera de nuestro control, recuerda las esferas dentro de tu control, fuera de tu control, lo que está dentro luchas por cambiarlo, lo que está fuera lo aceptas. Haciendo eso, evitaremos la frustración y aumentaremos nuestros niveles de felicidad. Los estoicos decían que nuestra principal responsabilidad es cómo pensamos sobre lo que nos ocurre. Aquí volvemos otra vez al ABC y a cambiar el B para que cambie C. Otro ejemplo. Imagínate que pierdes tu trabajo. Puedes culpar a la economía, puedes enfadarte, puedes sentirte impotente, puedes sentirte un inútil, puedes quejarte o puedes aceptar estoicamente tu destino y empezar a buscar un nuevo futuro. La próxima vez que el mundo no vaya como tú quieres, acepta tu destino y empieza a construir a partir de ahí. Otra cosa práctica y muy importante que nos enseñaron los estoicos es a no apegarnos emocionalmente al estado actual de las cosas. CNK, otro gran estoico, por ejemplo, recomienda que nos recordemos regularmente la derrota, el sufrimiento y la muerte, para que cuando nos encontremos con ellas, lo cual es absolutamente inevitable, nuestras almas estén preparadas. Incluso recomienda vivir como si fueras pobre durante unos días para darte cuenta de que no es tan terrible. Este tipo de cosas son las que recomiendan los estoicos. Y vamos ahora con los epicúreos. Su fundador, Epicuro, creía en una vida de placer rodeado de buenos amigos. Sin embargo, este placer debe ser un placer racional. Se ha malinterpretado muchas veces la filosofía epicúrea. Es un placer racional. Fumar, por ejemplo, sería un placer irracional. ¿Por qué? Porque significa sacrificar el placer de la salud a largo plazo por otro placer a corto plazo que siempre nos va a dejar con ganas de más. Los epicúreos tienen una idea del placer a largo plazo y muy racional. No de disfrutar, emborracharse y mañana ya veremos. No es eso. Es placer racional enfocado a largo plazo. Epicuro también creía que si descuidamos el momento presente es más probable que seamos infelices. Y a día de hoy nos pasa un poco esto. Siempre estamos aplazando nuestra felicidad para el futuro o culpando de nuestra infelicidad al pasado. Y el problema es que pensar en el futuro es desperdiciar el presente. Y el pasado es algo que simplemente ya no existe. Entonces no tiene ningún sentido. Para Epicuro vivimos unos pocos años, después nos morimos. Y por eso deberíamos optar por ser felices en lugar de buscar todo el tiempo razones por las que sentirnos desgraciados. Ahora mismo, tómate un momento, o cuando acabes de escuchar este podcast, tómate un momento para apreciar que estás vivo, simplemente, sin más. Veamos ahora qué nos pueden ofrecer los pitagóricos. Los pitagóricos fueron los primeros que intentaron ver sus vidas, y las vidas de todos nosotros, desde un punto de vista más amplio. Y este punto de vista más amplio hacía que su existencia, su propia existencia, pareciera algo insignificante. Es decir, adoptaron la vista desde arriba, adoptaron la perspectiva del director de la película, en lugar de tener la perspectiva del protagonista. Y cuando hacemos esto, es cuando ponemos nuestra vida en perspectiva y podemos relativizar. Desde lo alto, vemos a toda la humanidad como una sola persona. Y por tanto, nuestras preocupaciones personales, particulares, pierden importancia. Los pitagóricos, al final, lo que nos enseñaron es que nuestras vidas no son más que destellos de luz en una infinita oscuridad. Y en la terapia cognitivo-conductual, esta técnica también se adoptó, esta técnica existe. Se denomina distanciamiento. Y se usa para ayudar a las personas a dejar de sufrir por esos pequeños contratiempos que todos tenemos. Significa entender nuestra realidad desde la escala universal de las cosas. Así que la próxima vez que tengas un problema, imagínate como un pequeño punto en esta gran tierra azul, el planeta en el que vivimos, y pregúntate cómo de importante es ese problema. Recuerda que la vida no es más que un destello de luz en la infinita oscuridad del universo. Y por eso, nunca debes olvidar la importancia del momento presente. Cada respiración, cada conversación, cada comida, podrían ser potencialmente las últimas. Así que saborealas siempre sabiendo esto. Otro gran filósofo, Plutarco, nos muestra la importancia de los modelos de conducta. Los antiguos filósofos estudiaban las grandes vidas para poder elevar la suya propia. Y desde entonces, la ciencia moderna ha confirmado que aprendemos en gran parte por imitación. ¿Esto qué significa? Que nuestro grupo de iguales, las personas con las que nos relacionamos, las personas de las que aprendemos, puede empujarnos hacia buenos hábitos o puede empujarnos hacia malos hábitos. Puede ser un elevador o puede ser un ancla que nos lleve al fondo del océano. Plutarco fue el mayor defensor de la técnica del exemplum, que es el ejemplo moral. Al leer biografías sobre los grandes hombres y mujeres del pasado, Plutarco pensaba que podíamos hacer ese ejercicio de comparar nuestras vidas con las de esos hombres y mujeres e intentar emular su forma de ser de alguna manera. Por eso, él mismo escribió una serie que se llamó Vidas Paralelas, que básicamente era una comparación de la vida de antiguos héroes griegos y romanos, por ejemplo, Alejandro Magno, César, etc. Y casi dos mil años después, otra persona, un joven mafioso que había matado a gente, había hecho cosas malísimas, se llamaba Luis Ferrante, pudo cambiar de vida haciendo precisamente eso. Ese ex mafioso aprovechó su estancia en la cárcel para leer biografías. Leyó las biografías de mucha gente, entre ellos de Nelson Mandena, de Winston Churchill, y ese ex mafioso cambió completamente su vida. ¿Por qué? Porque encontró unos mentores, unos mentores que ya habían muerto, pero que plasmaron su vida y sus obras en una biografía que se puede leer y de la que se puede aprender mucho, ¿verdad? Ese ex mafioso llamado Luis Ferrante es ahora un autor publicado de cierto renombre. Así que pregúntate, ¿con quién ando y por qué? ¿Esa gente saca lo mejor de mí o me hunden? Piensa que debes rodearte de personas que te resulten inspiradoras y a las que admires, porque más pronto que tarde vas a empezar a desarrollar los mismos rasgos de carácter que ahora admiras en esas personas. Vamos con otro grande, Aristóteles. Este filósofo nos enseña que la buena vida consiste en lo que llama cultivar la excelencia. ¿Qué significa esto? La mayoría de nosotros nos comportamos como si hubiéramos olvidado por qué existimos. Avanzamos sin pensar a lo largo del día. Vivimos en piloto automático, sin cuestionarnos muchas de las cosas que vemos y que hacemos. Aristóteles, que era alumno de Platón, se preguntó para qué estamos diseñados y dio con tres respuestas clave. La primera, la felicidad. La segunda, la comunidad. Y la tercera, la racionalidad. En primer lugar, la felicidad es el único fin que perseguimos por sí mismo. Realmente cuando nos examinamos en serio, vemos que todo lo que hacemos es solamente un intento, muchas veces equivocado, de alcanzar la felicidad. En segundo lugar, solamente cuando todos participamos en una comunidad, podemos trabajar por la armonía entre los seres humanos. Y tercero, la racionalidad. La racionalidad, según Aristóteles, es lo que hace únicos a los seres humanos como especie. Por tanto, si ponemos esos tres factores en conjunto, la vida plena o la felicidad, o lo que Aristóteles llamó eudaimonia, se alcanza cuando utilizamos de forma común nuestra racionalidad para perseguir nuestra felicidad. Es decir, cuando cultivamos nuestras emociones de forma racional para convertirlas en virtudes. Aristóteles define una virtud como una emoción llevada a la excelencia. ¿Y qué significa la excelencia? La excelencia significa que cada virtud, por ejemplo, la valentía, se encuentra en el equilibrio perfecto o en el equilibrio o en el justo medio entre dos extremos emocionales. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la temeridad y la cobardía. Y ahí es donde está la excelencia y la virtud. Así que ya lo sabes, los antiguos filósofos griegos y romanos nos pueden ayudar a encontrar los secretos de una vida feliz y exitosa. Aprende a aceptar lo que no puedes controlar, vive el momento presente, relativiza los problemas, adopta modelos de conducta y lucha por alcanzar la excelencia que se encuentra en el justo punto medio. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Filosofía para la vida y otras situaciones peligrosas. Un libro escrito por Jules Evans. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida, etc. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.